bueno aquí amigos otra vez aquí en el canal de tuto magia de lichon bueno aquí les vengo a enseñar como ustedes van a poder descargar e instalar lo que vendría siendo el programa de daemon tools pro con totalmente en el crack aparte sólo dejaré los dos links por mega que como pueden ver el crack de daemon tools y lo que puede ser el daemon pro punto raro bueno ahora le damos en la palabra de descargar damos la palabra de descargar para poder descargar lo que es el daemon tools bueno aquí esperemos hasta que lo que se termine de descargar como es mega descargará muy rápido bueno aquí yo le paso porque como ven aquí en la parte de abajo ayudarlo descargue bueno ahora descargaremos el crack que es lo único que me falta descargar solamente le voy en descargar aquí hay cuestiones que esperen sólo pesa 5.8 megabytes como pueden ver no pesa mucho bueno amigos y una vez aquí mientras tanto ya les he determinado la descarga de lo que vendría siendo el mega ustedes se van a la parte de acá abajo y dice daemon tools pro que esa va a ser la carpeta winrar que le va a quedar del archivo daemon tools bueno amigos daemon tools es un programa que fue reconocido desde el año 2000 es un programa que ha estado saliendo desde hace un buen rato bueno crack de daemon tools aquí dice que el programa de crack daemon tools lo hemos detectado como peligroso esto sale porque es un archivo de crack todo archivo de crack lo detecta como archivo peligroso bueno aquí nos vamos a más información es para eliminar el que no nos bloquee la descarga google chrome y se nos pueda cargar automáticamente lo que es el vendría siendo el crack porque siempre cuando son archivos crack pasa esto bueno y esto es lo primero que tienen que hacer lo segundo sería desactiven su activirus por si acaso bueno aquí ya lo tengo ya desactivado no 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 aquí le doy aquí para desactivarlo le dan aquí si tienen 360 le dan aquí donde está el interruptor y le dan le dice desactivar protección aquí le damos en ok eso si tienen 360 porque en AVG solamente le dan click derecho y ahí le va a salir desactivar temporalmente bueno amigos y aquí esperemos que se nos termine esto de aquí de cargar porque está demorando un poco bueno aquí seguro el club ha bloqueado la descarga porque hemos bloqueado la descarga déjenme ver aquí sale más abajo bueno amigos eso lo de menos ahora nos vamos nomás es porque se nos ha bloqueado la descarga porque ha confundido el archivo con que se ha tenido virus bueno nos vamos acá directamente a lo que están diciendo los puntitos que tengan acá a los lados donde tengo el mouse nos vamos a donde dice descargas o podemos apretar control G que es más rápido vamos aquí a descarga esperemos que cargue esto es rápido porque bueno ya como ven ya está mismo termina lo que vendría siendo la descarga por mega del demon tools que no sé cómo se me habrá borrado pero ya no me tocó el traje volverlo a descargar bueno aquí se crea el demon tool pro dice eliminar del eje de conservar el archivo play gross como yo les dije que no es archivo virus sino que lo detalle como virus porque es un archivo que craquea un programa y obviamente que todo archivo de crack es de estilo hacker y esto lo va a detectar como si fuera algún virus bueno ahí lo más le damos en conservar archivo y ya con eso podremos abrir el archivo solamente le damos donde dice la palabra cracker daimon tools pro punto raro como es ahí y esperamos hasta que se nos abra bueno acá ahora esperamos que se nos termine la descarga de lo que vendría siendo el archivo que contiene el demon tools pro yo también lo estoy bajando ya falta poco para que termine ya va por 99 aquí ya está descifrando esperemos que termine porque quiero hacer el video lo más rápido posible es que tengo instalando en nuestro programa y me va un poco laggeado el pc pero es por eso sino que quisiera sacarlo pero es que todavía no termina bueno ya como ven ya nos ha terminado el demon tool pro bueno ahora si tenemos que esperar y bueno ya nos abrió lo que es el crack ahí como ven dice activator activator que es activador en español bueno aquí lo podemos minimizar porque aquí no lo necesitamos necesitamos primeramente lo que es el demon tools pro bueno aquí si quieren ustedes ya pueden cerrar estos architos ahí los de mega porque ya no lo necesitan bueno ahí ya está nos ha terminado ahora le abrimos el demon tools donde contiene el instalador de demon tools amigos aquí lo tienen dando a hacer lo más lento posible para que ustedes lo puedan entender el video y no se le haga bola o no se hagan de confundir o se puedan confundir cualquier cosa que traten de entenderlo igual de todas maneras si en algunas partes del video paso a paso muy muy rápido paso muy rápido este les digo que que pongan pausa y y le vayan moviendo despacio a lo que estoy haciendo el video bueno bueno aquí ya está abierto el demon tools ahora abrimos la carpeta demon tools pro bueno ahí abrimos el demon tools pro ahora nos vamos donde está el archivo de instalador que dice demon tools pro doble clic le damos y ahora se nos va a abrir lo que andre haciendo el instalador recuerden que primero instalamos lo que andre haciendo el instalador del demon tools pro y después instalamos lo que es el parche para que no funcione correctamente y antes de todo no se olviden de desactivar su antivirus porque después el antivirus le va a molestar y no le va a dejar funcionar el crack bueno para poder tener el demon tools pro para poder tener el demon tools pro totalmente activado bueno el lenguaje si usted vive en Estados Unidos puede seleccionar ingles o si vive en ecuador coge en español bueno aquí en mi caso voy a elegir español porque vivo acá en ecuador y acá hablamos español obviamente no voy a coger ingles bueno aquí ya está lo que andre haciendo el demon tools esperemos que eso nos abra bueno aquí esperemos un poco que nos abra esta mierda porque esta un poco lenta como yo lo ven de haciendo en mi pc bueno ahora vamos en secto licencia apagada le damos licencia de prueba de prueba mientras tanto porque ya despues le vamos a lo que andre haciendo activarlo bueno aquí le damos en siguiente lean antes de darle en siguiente porque a veces le manda para instalar otro programa aparte ahora se dice instalando archivos principales que es lo que vendre haciendo todos estos archivos que hacen funcionar este programa recuerden que es el demon tools pro bueno una vez que ya nos termine tenemos que abrir ahora la carpeta que se llama crack de immune tools pro para poder instalar lo que es el parche ya falta poco aquí esta instalándolo actualizando los dispositivos virtuales que son los dispositivos que crean bueno tenemos que instalar estos son los dispositivos que crean lo que andre haciendo el apartado para poder crear lo que son unas máquinas virtuales para poder emular fácilmente tu windows 7 o tu windows 8 o tu windows 8 windows 8 windows 8.1 o incluso windows 10 incluso si ya lo tienes o si eres amante de hackear las wifi puedes también emular perfectamente wifi slacks que también me dio una buena idea de hacer un video sobre eso sobre como emular wifi slack para poder saquear redes wifi bueno muy fácil bueno ahora le damos ahí donde dice debutar demon tools ahora le damos en terminar y aquí se nos abre directamente lo que es el demon tools bueno aquí esperamos un poco bueno aquí ya podemos cerrar esta ventana aquí ahora abrimos la segunda la que dice de un crack de demon tools pro aquí se nos está abriendo pero por un poco esperemos que se nos abra porque hasta que me me olvido no todavía no era de pero no se ha cambiado ok la identificación del sistema de cambio de idioma no se está efectiva ya que la comparación de integración modificada bueno aquí digamos la licencia de prueba nomas siguiente ya listo ahora esta como licencia de prueba eso mientras tanto ahora tenemos que activarlo espera que se nos abra y lo activaremos listo ahora si cerramos directamente lo que esta haciendo el winrar ahora damos el archivo activator.exe le damos doble clic y ahora tendremos que abrir y no lo directamente ahora esperemos bueno aquí ya estamos rapidísimo ahí nos esta activando lo que esta haciendo el demon tools pro como pueden ver bueno ahí amigos de mi versión ahora tengo activado lo que es el demon tools pro como ven dice licencia pagada ahora tenemos con un crack que puede durar de aquí hasta dos o tres años mas que puede durar una licencia premium como ven pro advanced ahora tenemos la versión de paga bueno amigos y si les gusto este video suscríbanse a mi canal denle like y recuerden seguirme en mis redes sociales que también están en la parte de abajo y a mis dos canales mas que tengo en youtube bueno amigos chau hasta luego hasta luego hasta luego